El borracho y las borrachas, las palmitas vienen arriba Las palmas, las palmas Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Y el que no hace palma, el que no hace palma es policía, la palma Y vos Y dice, y dice Cumbia, chapa Ahora que voy a decir Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda chuñada Y la manito viene arriba y dice Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Y cero Y cero Y cero Que vino Y y los palos bien arriba y los borrachos y la borracha para toda la bagasia sigue molestando llena la cumbia y los tambores todo el villerío está de fiesta como no hay moneda y una chaquita encima llueve volve una cumbia volvianita si viene la nena estamos completos si viene la nena ruidito, achapa, cigarrillo y sexo si viene la nena estamos completos cerveza, vinito, morta de la y sexo si viene la nena estamos completos ruidito, achapa, cigarrillo y sexo hiciste, hiciste cubia chapa la manito bien arriba todo, todo, todo hay hinchadas esta noche madraco acá no se escucho una mierda cantemos fuerte no se escucho una pesadilla si viene la cima Seguimos Un aplauso para mi banda, loco, suena de concha la madre, ¿no? Un aplauso para los pibes Esto se baila así, guachín Dos deditos para arriba, dos deditos para arriba a todos Y bailalo, pero bailalo bien rocho, guacho ¡Cumbia! ¡Chapa! ¡Calor, qué calor! ¡Calor, qué calor! Ya se está sintiendo la barata alcohol ¡Calor, qué calor! ¡Calor, qué calor! Ya se está sintiendo la barata alcohol Bailando la cumbia, chupamos cerveza El olor a chivo de todos y pecha Las negras seducen, mostrándolas Manden a los negros al palos ¡Calor, qué calor! ¡Calor, qué calor! ¡Cambia, calor, qué calor! ¡Calor, qué calor! ¡Calor, qué calor! ¡Sacate todo! ¡Ey! Necesito dos chicas que vengan a venir conmigo acá Dos chicas, acá Dos chicas Acá hay una ¡Suba, suba! ¡Hágale, hágale! Por allá, mirá, mirá ¡Dale, vaya! Ahí está De este lado ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Pero es con el culito para allá Con el culito para allá Para, 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 para Más lento, más lento Hacemelo más lento Más lento Para abajo ¡Vamos rápido, bueno! ¡Bien! ¡Pues que la bagancha! ¡Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol ¡Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol ¡Fuerte el aplauso para las pibas, loco! de Tahuachajo, de Tahuachá, de Tahuachá. Pa' los pibes de San Jorge, aguate loco, aguate a Villa, San Jorge, Florencio Varela. Pasaje Jaureche, que los pibes de San Roque, que era ahí gracias a toda la vagancia que nos hace el aguante. Tantos años, Guachín, 17 años. 17 años con nuestra música, que viene de un barrio muy humilde. Hemos recorrido toda Latinoamérica gracias a ustedes. Así que el aplauso de nosotros para ustedes. Muchas gracias, locos. Bendiciones. Ustedes hacen posible todo esto. ¿Quién me tiró un calzoncillo, boludo? Era tanga la jugada de aquel. No hay opción. ¿Pero siguen todos los vagos? ¿Qué les vamos a hacer? Había un joto. Los manitos para arriba, todo, todo, todo. Dale, Guachín. Gracias por el cariño. Dice. No hay opción. No hay opción. La noche me propuso olvidarte y dejarte quererte. No hay opción. Están. Se quedó tu perfume. Y ahora sí, el que no salta, la chicheta El que no salta, el que no salta es más cornudo que yo El que no salta, el que no salta, el que no salta Y ahora sí, el que no salta, el que no salta, el que no salta Tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos me veía Que tus labios se hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida ¡Y la palpita va! Estoy llorando por ti Pero... ¡Dice la valencia! ¡Le recordaré! Por ti pediré que se hace Y como dice Ale ¡Le recordaré! Por ti pediré que se hace Te recordaré, mi amor Siempre junto a mí Te recordaré, mi amor Siempre junto a mí Y la palpita viene arriba, mi amor Y dice... ¡Cumbia! ¡Champa! Acabré que luego... Iván... ¡Dice! Sin quererte conocí Sin quererme enamoré Y ahora dices... Por respeto a ti y a mí Yo que de un principio te enseñé A quererte, a valorarte, a no perder De eso me arrepiento pues Hoy no te vas ¿Cómo hago para invitarle al corazón? En su aura siempre tuvo un solo amor Y esa estrella que a él lo conquistó Ya no está ¡Y la palpita! ¡Y la palpita! ¡Y la palpita! Nunca imaginé Que tus caricias me enseñaran a volar Nunca imaginé Que tus besos me enseñaran a volar Y lo que menos imaginé Es que tu olvido Me enseñaran a llorar ¡Loco! De verdad Bendiciones Que terminen bien el año Felices fiestas para todos Que el año que viene Sea mejor para la gente más humilde La gente más pobre La que la pelea todos los putos días Aguante ustedes Por tanto, cariño Que mi virgen los proteja Como me protege a mí Y a toda mi banda El aplauso de verdad De corazón para ustedes Bendiciones, guacho ¡A la salud de ustedes! ¡Beta, vaya! ¡Beta, vaya! Las cantas en el suelo Las manos para el cielo, todo Las manos para el cielo, todo ¡Beta, vaya! ¡Beta, vaya! Quiero ver todas las manitos para arriba, todas, todas Dice conmigo Y va, y va, y va Tomaré para un final Porque sé Cerveza nos miró Recuerdos sin borrarles Gracias a la gente de la Carpa Yonar, gracias de corazón por tantos vates, tantos años Y ahora sí, el que nos salta, el que nos salta cheto puto refugiado Y escucha rombay y maramá Dice ¡Viva Juan! ¡Otra vez! ¡No parezco para olvidar porque sé que tú llamas! Cerveza, ron y viros Recuerdos inborrables ¿Qué querés? Cerveza, ron y viros para olvidar Recuerdos inborrables para llorar ¡No te voy a decir! ¡Viva Juan! 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 Que siempre pase con tus mentiras, con tus mentiras ¡Y la palma, la palma, la palma! ¡Fuerte el abrazo! Llegamos, llegamos el miércoles de México Venimos de México, loco, a una gira muy larga Y llegamos un día y nos subimos otra vez para venir para acá por ustedes Gracias, de verdad, de corazón, por tanto aguante Bueno, se va, nos vemos traico, chau No, mentira, se va o se queda, se queda ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Señoras y señores, que es 2017, con ellos, con el Traico y Meta, Meta, Meta Huacha ¡Una más! ¡Y la palma está bien arriba! ¡Una más! Dice la valencia, prueba, cumbia, prueba, dice la valencia, rellonar, todo, usted, que me estás diciendo, me estás sorprendiendo No vale que sienta el que tienes, pero Tú de los boliches de la capital Y los van ¡Cumbia! ¡Cumbia! Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no cuelde, en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio, de poder gritar a la Virgen de Luján Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la Virgen, soy de los que caminan para la cátedra Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen del hogar ¡Nos vamos! ¡Que terminen bien la noche! ¡Hasta la próxima, huachín! ¡Las santas en el suelo! ¡La mano para el cielo! ¡Todos, todos, todos! ¡El himno nacional de la cumbia villera! ¡Buen fin de año, huachín! ¡Bendiciones para todos, todas! ¡La manito arriba, todos, todas, todas! ¡Están filmando, boludo! ¡Levanten las manos! ¡Aguante, loco! ¡Aguante! ¡Aguante, San Cayetano! ¡Más vale, amigo! ¡Todo lo que signifique fe es lo más grosso que pueda haber! ¡Hice la vacancia conmigo! ¡Me voy! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Ha sido un día agitado! ¡Pues no he muriendo, que sé! ¡En la quina la vacancia tiene algo para beber! ¡Me dice que tan teclarito vino y vaciosa será! ¡Pero me pego tan duro de beber a ver! ¡Dice! ¡Ay, estoy re loco, que loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! ¡Si llevo vida de la cabeza! ¡Siempre paro con el sancar! ¡Ay, estoy re loco, que loco! ¡Ay, qué va! ¡Porque la gilada lo tiene! ¡No puedo que quieren sonar, loco! ¡Hasta la próxima! ¡Y ahora sí! ¡El que no salta es policía! ¡Y dale, 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 dale! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.